Música Viene Charizard con terastalización Dark en Scarlet y Violet a Obsidian Flames La siguiente expansión principal del Pokémon Dragon Car Game Esta expansión saldrá el 11 de Agosto Y tendremos Pokémon Terra que cambien de tipo En los Boosters podemos ver al Charizard ya mencionado Y también a un Tyranitar eléctrico El Dragonite que sale pues tiene Téodragón y Yara Dragón Pues entonces algunos cambian, otros no Pero puede ser algo muy interesante Y hay otros que dicen que lo tendrán Ya sabemos de Tyranitar También Vespiquin y Esquiu van a tener Su terastalización de algún otro tipo Pero después veremos de qué tipo es Junto a algunos cuantos que no han revelado todavía Veremos qué sorpresas nos dan Hablando de Tyranitar No es el primer Tyranitar eléctrico que existe Porque en el 2006 hubo un Tyranitar Yex eléctrico de Delta Species Que está aquí justamente Y como lo ven era 100% eléctrico A diferencia de otros Pokémon Resulta que desde el 2005 hubo varias expansiones Comenzando con Yex Delta Species Que tenían los Pokémon Delta Que eran Pokémon de dos tipos incluyendo metal O de un solo tipo Como este Me Too Que es tipo fuego metal Este Gyarados Que es tipo eléctrico Metal O este Ludicolo Que es totalmente tipo fuego Aunque lo de cambiar tipo es algo nuevo en el videojuego Y por eso se retomó en el Trying Car Game Curiosamente el Trying Car Game Tuve la idea décadas antes que el videojuego Lo cual es súper curioso En fin Habrá que ver como son estos Pokémon Si de pura casualidad El Pokémon es de algún tipo Como por ejemplo Que el Tyranitar sea eléctrico Pero sus ataques ocupen energías Dark o energías Fighting Sería bastante interesante Como un Pokémon de cobertura En un Deck Dark o Fighting respectivamente Y sería diferente a los Delta anteriores Que si tenían pues Usualmente el costo del color que habían ganado Entonces Habrá que ver que sacan Pero En si me parece muy interesante Y espero que hayan muchos Que sean útiles Y que así haya un cambio en los Decks Meta Al poder tener un Pokémon Que sea respuesta para otro Deck Usando el mismo tipo de energías Que usábamos normalmente Así que Not 얼굴 Enjore 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 Em assessment Enjore 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 Enjore